Hola gente, bienvenidos a Ecosports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con muchas noticias para comentar y analizar Cada vez faltan menos para los 59 mil suscriptores Falta muy pero muy poco Así que espero el apoyo de todos ustedes Suscríbete si no estás suscrito Y sin más, comencemos Y comencemos con la Liga Pro Porque tenemos resultados pendientes Que nos dicen lo siguiente Delfín vs Liga de Quito 3 para Delfín 0 para Liga Deportiva Universitaria de Quito Kumbaya 0 Universidad Católica 0 Y ojo con el siguiente partido Macará 3, 9 de Octubre 1 Que nos quiere decir este partido Que Macará sigue vivo Y se aferra a la permanencia a la Serie A Y ya hay un descendido 100% confirmado Y es que es oficial El 9 de Octubre ha descendido El 9 de Octubre jugará la temporada 2023 En la Serie B del fútbol ecuatoriano Primer descendido de manera oficial 9 de Octubre no pudo salvar la categoría Macará le ganó de buena forma Y con esto se confirma El primer descendido a la Serie B Es el 9 de Octubre Y para cerrar la jornada del día de hoy Sábado Deportivo Cuenca vs Barcelona Deportivo Cuenca 2 Barcelona Sporting Club 1 Con esto es casi un hecho De que va a haber final De la Liga Pro Betcris 2022 Estaría esperando rival Barcelona Ay, ay, ay lo que se viene ¿Quién creen que va a ser el finalista? ¿Quién ganará la segunda etapa? El fútbol ecuatoriano al rojo vivo Y muy emocionante Ecuatorianos por el exterior Ángel Mena baja con el León Y es que el ecuatoriano Ángel Mena Es baja para el duelo de repechaje Ante el Cruz Azul El volante no fue convocado para este partido Por lo que no hizo el viaje a la Ciudad de México Y todo se debe a una lesión Que le impidió entrenar normalmente Todo indica que Mena presentó un cuadro de lumbalgia Por lo que no podrá ver nuevamente acción En uno de los torneos más irregulares Que ha tenido en su paso por México Con apenas 8 titularidades En lo que va del 2022 Así que señores y señoras Ángel Mena está lesionado Ángel Mena será baja Para enfrentar al Cruz Azul Duelo de ecuatorianos Bayron Castillo y Ángel Mena Versus Michael Estrada Lamentablemente Ángel Mena Por lesión no va a poder estar Pero interesante partido que se viene León versus Cruz Azul Una pena que no pueda estar Ángel Mena Le deseamos una pronta recuperación Pero si esto en cuanto a las novedades Del ecuatoriano para este importante partido Por el repechaje de la Liga MX Nos mantenemos en México Porque es completamente oficial Romario Ibarra renovó con el Pachuca El Pachuca de México hizo oficial La prolongación de contrato de Romario Ibarra El anuncio se dio a conocer A través de las redes sociales del club Con un video titulado Sigue el Flow Donde el extremo ecuatoriano informó Que seguirá con los Tuzos Hasta el año 2025 El gran nivel demostrado Por el jugador de la selección nacional Ha hecho que su renovación Sea muy esperada por los hinchas Y sobre todo por Guillermo Almada Su entrenador que confía mucho en él Así que hasta el 2025 Romario Ibarra se queda en el Pachuca Un gran jugador que me atrevería a decir Que hasta se ha ganado la titularidad En la selección ecuatoriana de fútbol Por su gran trabajo por el costado izquierdo Ha renovado con este importante equipo de México El futbolista Romario Ibarra Se queda en el Pachuca Pedido exclusivo de Guillermo Almada Su entrenador que está muy contento De que haya podido renovar Esto es 100% oficial Así lo ha confirmado su propio equipo En redes sociales Así que queda Romario Ibarra En el Pachuca para rato ¿Te gusta el mundo del deporte? Apuesto hoy mismo con 1xbet Uno de los mejores sitios de pronósticos deportivos En todo el mundo Donde encontrarás todas las ligas Y podrás jugar sin límites Regístrate que es muy sencillo Lo puedes hacer con tu correo O número de teléfono Muy importante Utilizar mi código ECOSPORTS Para que puedas recibir un bono de bienvenida De hasta el 130% extra En tu primer depósito Se viene en grandes partidos Diviértete jugando y ganando Con 1xbet Link en el comentario fijado Vámonos a Europa Porque Angelo Preciado sumó minutos En la victoria del Genk Tercera titularidad al hilo Luego de algún tiempo sin tener regularidad Angelo Preciado volvió a ganarse El rol de titular en el Genk de Bélgica El ecuatoriano fue inicialista Y disputó 76 minutos En la gran victoria 2x1 del Genk Por la jornada 11 de la Jupiter Pro League Con esto Preciado ya registra su tercera titularidad al hilo Y está teniendo minutos importantes Con gran protagonismo A poco tiempo del Mundial de Qatar 2022 Con la victoria de hoy Su equipo es segundo en el campeonato Encontrándose solo por debajo del Royal Antwerp De los ecuatorianos William Pacho y Anthony Valencia Así que los dos equipos Que están peleando El liderato de la Liga de Bélgica Que es el Royal Antwerp Primero de la tabla de posiciones Y el segundo El Genk Son de ecuatorianos Donde Angelo Preciado ya es titular En el Genk Y donde William Pacho y Anthony Valencia También son muy importantes En el Royal Antwerp Que bien por nuestros compatriotas Que bien por los ecuatorianos Y que bien por Angelo Preciado Que parecía que estaba completamente borrado Pero que sin embargo De a poco Ha vuelto a ganarse la titularidad Eso sí En un rol completamente distinto Y es que ya no juega como lateral por derecha Como acostumbramos a verlo Sino que en el Genk Se ha ganado la titularidad Como extremo por derecha Siendo más ofensivo Siendo más libre Obviamente también con oficio de marca Pero más profundizando el ataque del Genk Ahí se ha ganado la titularidad Y está cumpliendo con buenos papeles Angelo Preciado Tercera titularidad al hilo En el segundo de la Liga de Bélgica Vamos con todo el ecuatoriano A recuperar su mejor versión Tal vez ahora en esta nueva faceta Como extremo Se haga la gran figura Que todos queremos ver en el Genk Y eso siempre va a ser importante Angelo Preciado titular Y gran victoria de su equipo Nos vamos a Alemania Porque el Augsburgo de Carlos Gueso Rescató un empate Ante el Wolfsburgo En el cotejo válido Por la novena jornada De la Bundesliga El conjunto de Augsburgo De Carlos Gueso Empató de local Uno a uno Contra el Wolfsburgo En el cual El volante de corte ecuatoriano Jugó como titular Y jugó los 90 minutos Cumpliendo un gran papel Con esto El equipo del ecuatoriano Se estacionó en la novena posición De la tabla Con 13 puntos Y en la próxima fecha El Augsburgo Visitará al Colonia Señores Carlos Gueso Es otro que se ha recuperado Es otro que ha vuelto A ser titular absoluto En el Augsburgo Y que es uno de sus principales Pilares En el medio campo Carlos Gueso Titular y figura En el Augsburgo Que es noveno En la Bundesliga Cuentan mucho Con el ecuatoriano Eso siempre va a ser bueno Sobre todo Siendo un jugador Tan importante En la selección ecuatoriana De fútbol Y a tan poco del mundial Necesitamos que tenga minutos Y regularidad Lo está teniendo Es titular Es importante En su equipo Y muy bien Por Carlitos Gueso Que suman A nueva titularidad Un nuevo gran compromiso Y empate del Augsburgo Contra el Wolfsburgo A la Premier League Porque con Moisés Y Pervis Estupiñán En cancha El Brighton Perdió el invicto Ante el Tottenham El Brighton Volvió a la acción Y enfrentó A uno de los mejores equipos En la presente Premier League Los dirigidos Por Roberto de Servi Cayeron derrotados 1 a 0 Ante el Tottenham Por la jornada 10 De la Premier League Con Moisés Caicedo Y Pervis Estupiñán Moisés Caicedo Jugó hasta el minuto 88 Y Pervis Estupiñán Hasta el minuto 67 Las gaviotas No pudieron derrotar A los Spurs Que con gol de Harry Kane Al minuto 22 Se adelantaron En el marcador Y fue la definitiva Para llevarse El partido El otro ecuatoriano Que milita en el Brighton Jeremy Sarmiento Estuvo en la banca De suplentes Todo el partido Con este resultado Brighton Se mantiene en la sexta posición De la tabla Con 14 puntos Mientras que el Tottenham Se mantiene tercero Con 20 unidades Brighton Fue superior Brighton Mereció más Pero el fútbol No es de merecimientos Es de quien hace los goles El Tottenham Hizo el gol Que le dio la victoria Y acabó Con el invicto Que tenía En condición de local El Brighton Moisés Caicedo Y Pervis Estupiñán Fueron titulares Una pena Hicieron un trabajo Interesante Ambos ecuatorianos Tanto así Que cuando salió Sustituido Pervis Estupiñán La gente lo aplaudió Vamos a escucharlo Si necesitaba Refrescar Muy poco En el juego Ofensivo Tal vez para Pervis Ha sido un partido Difícil para cualquiera De los compañeros Es cierto Aún se aplaudió Por la afición Partido que la luchó Hasta el final El ecuatoriano Pervis Estupiñán De a poco Se va ganando El respeto De la afición Y por eso Cuando sale sustituido Lo aplauden Porque hace Un gran trabajo Lamentablemente El día de hoy No pudieron llevarse Un buen resultado El Tottenham Fue efectivo Y aguantó Bien el compromiso Como digo Mereció algo más El Brighton Pero el fútbol Es así Una pena A seguir trabajando Y vamos con todo A las gaviotas Esperemos que sigan Siendo titulares Con Roberto de Servi Tanto Pervis Estupiñán Como Moisés Caicedo Gran noticia De que Moisés Caicedo Si esté bien Que esté recuperado Recordemos que ayer Comentamos que Moisés Caicedo Estaba golpeado Que por eso El propio de Servi Mencionó Que no entrenó A la par De sus compañeros Pero todo fue un susto Está listo Moisés Caicedo Y por eso Fue titular Y que de a poco También le vayan dando chance A Jeremy Sarmiento Que está un poco Desaparecido ¿Qué opinas Del partido Del día de hoy? Sin más Nos despedimos Mi gente Espero les haya gustado El video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!